Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno pues, como veis, ya está instalado el acuario del concurso El acuario que montó mi amigo Álvaro y mi amigo José En Mundo Aquarium, este fin de semana, en la quedada que hemos hecho Si no lo sabíais, bueno pues, me ha tocado a mi el acuario Hicimos un sorteo entre ciento y pico personas Y yo tenía un par de números, el treinta y seis y el veinte Dado que uno era de mi señora y otro era mío También, bueno pues, se soltaron dos acuarios, este acuario que veis Y otro bastante más grande, de doscientos setenta litros o algo así El primer número salió el cuarenta y seis, si no recuerdo mal El del primer acuario, y bueno, este segundo acuario pues salió el treinta y seis Que es el que tenía yo De hecho Vamos a hacer una cosa en directo Podéis ver aquí mi teléfono móvil A ver si Ahí lo podéis ver, no sé si se va a enfocar Me ha quedado de recuerdo el número Vale, el treinta y seis Me ha quedado de recuerdo, lo tengo puesto ahí en la funda del teléfono Así que nada, con toda la preocupación del mundo Dado que este montaje, bueno, es un montaje un poco delicado Dado que, bueno, tiene bastante pizarra Y bueno, tiene ciertas partes inestables Pues nos lo traemos para Sevilla El amigo Agustín se vino conmigo al día siguiente Me estuvo ayudando y bueno, entre todos Pues nos lo llevamos para aquí También quiero agradecerle a Edu Que tiene también un canal de YouTube Que se llama Peces Tropicales Sin su ayuda no hubiese sido posible Porque el día del evento pues lo preparó con corcho Y bueno, la verdad que quedó súper bien, súper ajustado Así que también le mando un fuerte abrazo desde aquí Y nada, simplemente eso Nos lo traemos para Sevilla con mucho cuidado Siempre que tengáis que hacer este tipo de situaciones Bueno, pues ponerlo muy seguro Ir muy despacito con el coche Son casi dos horas y media Dos horas y... Y casi tres horas de camino Si vais despacito, que fue nuestro caso Le pusimos también corcho por todos los lados Y bueno, gracias a Dios fue todo bien También el amigo José También le mando de aquí un fuerte abrazo Me estaba esperando aquí cuando llegué Él vino en tren y yo en coche Y me ayudó a subirlo a casa Lo instalamos y demás Como podéis ver Bueno, voy a alejar un poco la imagen Lo tengo ahora mismo puesto en una mesa provisional ¿Vale? No es la que gané en el concurso Dado que vamos a realizar un montaje Vamos a hacer un inicio en seco Un arranque en seco Vamos a utilizar el Dry Star Method DSM Para, bueno, si queréis buscar alguna información sobre él De arranque de este acuario Y bueno, ya cuando pasen una semana Pues... Y hagamos concluido esta primera parte del montaje Pues ya montaremos la mesa Que nos tocó en el concurso Una mesa Hain Bastante buena Y bueno, os enseñaré Me iré enseñando seguramente poco a poco Pues todo el equipamiento que trae Mientras tanto, bueno Pues hablaremos del Dry Star Method Como digo Hablaremos un poco de la evolución de este acuario También he estado hablando con José y con Álvaro Ya que bueno, vamos a hacerle algunos cambios Pues bueno Como sabéis En los montajes que se hacen tranquilamente en tu casa Pues puedes ir mejorando cosas con los días, etc Pero los montajes que son en dos horas O montajes que son en poco tiempo Bueno, pues se cometen fallos O haces cosas un poco a la ligera Después te arrepientes y demás Así que bueno Vamos seguramente Sobre todo con la ayuda de estos dos genios Que ya que el montaje es suyo Pues iré siguiendo sus indicaciones Y lo iremos mejorando poco a poco El montaje Pues es una urna Blau Vale, de 90 litros Vamos a acercar un poco la imagen Y os lo presento Disculpadme un momento Voy a empezar hablando un poco del sustrato El sustrato es el Gel ¿Vale? De la marca O sea, es el Gel para plantas Si no me equivoco Es un sustrato enriquecido ¿Vale? Es un sustrato bastante cargado a nivel nutricional A nivel de abonado Es un sustrato bastante bueno Aunque bueno Yo no lo he probado nunca Como sabéis Soy fanático de los sustratos Que no están enriquecidos Sobre todo el Manado JBL Y bueno Todos mis montajes Pues los he ido abonando A nivel de columna de agua Nunca he usado Un sustrato que viniese abonado Así que bueno Veremos a ver Que tal se nos da Como digo En esta situación Bastante novel Cositas que no podemos encontrar Sobre todo una persona Como yo Que nunca haya usado Este tipo de sustrato Y está acostumbrado A abonar en columna Bueno pues Tenemos que tener en cuenta Que en las primeras semanas De montaje De este acuario Hay que hacer unos cambios de agua O sea De usar este tipo de De sustrato Bueno Hay que hacer unos cambios de agua brutales Ya que como digo Son enriquecidos Y si no lo hacemos Pues podemos tener Graves problemas de algas De acumulación de suciedad Etcétera Y bueno Es algo que no queremos Así que Cambios de agua muy agresivos Eso sí Sin sifonar Porque aquí En este acuario Estamos usando El Ocharis Como trabizante Aunque bueno Ahora hablaremos de las plantas Y bueno Podemos tener Ciertos tipos de problemas Así que Cambios de agua muy brutos Casi del 100% Hasta que nivelemos parámetros Así que bueno Todo esto Aunque digo Que vamos a Estoy haciendo Una pequeña presentación Del acuario Se nutrirá En diferentes En diferentes vídeos En diferentes Tutoriales Que iremos haciendo Bueno pues A medida que vaya evolucionando El acuario La verdad que vamos a Esta acuario Nos va a servir bastante Para hablar de muchos temas Que creo que son interesantes Y sobre todo Que yo no he hablado en el canal Ya que Como digo Pues no Nunca me he enfrentado Este tipo de sustratos Por ejemplo Vamos a seguir Hablando un poco Del hardscape Voy a retiraros un momento Vale Y después pasamos a hablar De las plantas Vale Os muevo un poquito Por aquí Vale Creo que ahí Probéis bien Bueno el hardscape Principalmente Está formado Por pizarra Vale Un tipo de De roca Bastante Bastante interesante Es un tipo de roca Con arteria parámetro Por si alguno Tiene dudas Eso si Hay que tener cuidado Porque dependiendo del tipo Estos son lascas Vale Si dependiendo del tipo Pues pueden traer Pequeñas vetas de hierro Pequeñas vetas de minerales Sobre todo si las conseguimos En el campo Si las compramos en tiendas Rara vez Suelen traer este tipo De sorpresas Pero bueno Yo lo digo Y me quedo más tranquilo También hemos usado Bueno Han usado Disculpadme que Que hable de esta forma Pero Han usado Roca volcánica Para ganar volumen Sobre todo la parte trasera Hago un pequeño inciso Tenéis en el canal O sea en la descripción Y en la primera línea de comentarios Un vídeo Donde se hace este montaje Paso a paso Así que podéis pegarle Un vistazo Roca volcánica Para ganar altura Esta roca tampoco Artera parámetro La hemos usado también En el otro acuario Que veis aquí Un momento Vale Que veis ahí Aunque bueno De ese acuario Ya hablaremos en otro vídeo Ya que hay algunas novedades Y bueno Algo de grava volcánica También en la parte de abajo Para amortiguar un poco Todo este husky Todo recubierto De bueno De help Para ayudarnos A crear bancales Etcétera Etcétera Bueno Vamos a empezar a hablar Por las plantas Las plantas Hay diferentes tipos De plantas tapizantes Como digo Esto es un acuario Con un sustrato nutritivo Por lo tanto Es muy beneficioso Usar plantas tapizantes Podemos encontrar En la primera imagen En el primer plano Una distribución Bastante completa De leocharis Esto nos va a ayudar bastante Este tipo de plantas La tenemos que plantar así Bastante pegadita Ya que bueno Sobre todo al principio Le cuesta un pelín Arrancar Una vez que arranca Bueno Es una plaga Teniendo este tipo De sustratos y CO2 Que lo pondremos Pues es una completa plaga Pero al principio Pues debemos de ayudarla Bueno Haciendo Este tipo de distribución Después en el lado izquierdo Podemos ver También Que esto Corine parva Una planta que A mi me gusta bastante La hemos usado ya En el canal Una que otra vez Sobre todo en el acuario En el 240 Y bueno Es una planta que conozco Que domino Y una planta Que bueno Que podemos sacarle Bastante rendimiento La leocharis También la domino He tenido Un tapizado Con el leocharis Bastante chulo Hace tiempo Así que bueno Yo creo que puede Ir bastante bien Seguimos por las tapizantes Vamos a mover Un momento Disculpadme que os mueva Bueno Así hacemos El vídeo Un poco más dinámico Ahí veis Ahí Vale Al fondo A la derecha Podéis ver Un tipo de planta Muy parecida A la sagitaria No sabría deciros El nombre Porque no he trabajado Esta planta Nunca La comentó Juan Durante el montaje Y bueno No sabría deciros Que planta De todas formas Aparecerá en pantalla Totalmente Soy honesto Si no lo sé No lo puedo decir Como veis Es súper parecida A la sagitaria Vamos a continuar Vale Entre las rocas Podéis ver Podéis ver Un tapizado De Monte Carlo Una planta También que conozco Y domino Una tapizante Bastante chula Habrá que darle Bastante tijerita Porque bueno La zona que la han plantado Puede irse Un poco de madre Hay que irla Metiéndolo para adentro Y tal Para que siga Formando Esa idea Principal Que tenían ellos Que sirva de unión Entre las piedras Y bueno El sustrato Vamos a continuar Por esta zona Delantera ¿Vale? Podemos ver Una línea La nubia Petit O la nubia Bonsai No recuerdo O sea Es la nubia mínima La expresión De la nubia Más pequeña Que hay Si no me equivoco Y bueno Han creado Una línea Bastante chula Que bueno Que puede tirar Bastante bien Incluso De acercaros un momento No puedo acercaros más Pero bueno Os pondré una Una flechita roja Para que veáis Que están tirando Nuevas Nuevas plantitas Nuevas hojas Pasamos a A la parte Del fondo Fondo izquierda Plantas rojas Plantas de tallo Hay algunas luigias Hay algunas alternanteras Que pueden darnos Bastante juego Aunque bueno Como digo Este montaje Bueno pues Irá evolucionando Irá evolucionando Irá estudiando Cómo evoluciona Este es A nivel de plantas Lo que tenemos A nivel de hardscape Y bueno Ahora mismo No tengo nada más Que contaros Eso sí Vamos a hablar un poco De la iluminación Le tengo puesto Las dos pantallas Que ahora mismo No me acuerdo Del nombre Lo pondré En la pantalla Son unas pantallas Que en principio Pensábamos todos Que no iban a funcionar Demasiado bien Pero que bueno Como digo Ya están tirando Las plantas Algunas hojitas nuevas Aunque invertiremos Seguramente Y compraremos Una buena pantalla De LED Así que nada Como digo Ahora mismo Tengo El acuario abierto Para que se fuese Un poco a la humedad Y poderlo enseñar Pero como digo Estamos usando El Raystar Method Para empezar Y bueno Tendremos diferentes tipos De vídeos en el canal Sobre este Así que nada Hasta aquí El vídeo presentación De este acuario Muchísimas gracias A todos Muchísimas gracias A Juan Muchísimas gracias A Álvaro Muchísimas gracias A José Principalmente Muchísimas gracias También a Frank Que es el promotor Bueno Es la persona Que ha ideado esto Es el responsable De que yo tenga A tapuario en mi casa Es el responsable De haber hecho el evento De haber contactado Con todos Etcétera Etcétera Así que bueno Es el responsable Y le quiero dar Una mención especial También porque surgirán Este tipo de dudas Quiero decir Que yo Iba al evento Como una persona más O sea No iba Como Aquatic Si no iba como Alejandro Santana Iba a disfrutar Y bueno Como ya he visto Algún comentario por ahí Que el acuario Se quedaba en casa Como diciendo Que había algún tipo De beneficio Hacia mí O algún tipo De cosas de esas Bueno Pues quiero dejar claro Que yo iba al evento Totalmente Como una persona más No formaba parte Del staff Ni de nada Ni de los organizadores Ni de nada De nada ¿Vale? Por si Me gustaría dejarlo claro Para que Por si alguien tiene dudas Así que nada Muchas gracias también A todos los amigos De la Chupipandi Que estuvieron por allí Que bueno Salimos de fiesta Comimos Bebimos Nos lo pasamos súper bien Nos reímos un montón Así que muchísimas gracias A todos los amigos De la Chupipandi No me pone ahora A darle un abrazo a todos Pero bueno Ellos saben que son A sus mujeres también Y nada Como digo Este es el video Presentación del acuario Muy atentos al canal Porque iremos dándole caña Iremos introduciendo mejoras Etcétera Voy a poneros una pasada última Que no quiero tampoco Que el video se me haga muy largo Vale Podéis ver por ahí Algunos detallitos Como digo Bueno ahora mismo El acuario pues Está recién montado O sea que Iremos viendo la evolución De este precioso tanque Cúbico De 90 litros En el canal Así que nada amigos Un fuerte abrazo Y poquito más Nos vemos en el próximo video Adiós